Largaron el premio Lord Knopf, segundo turno. Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la garantía del 1, pequeña ventaja sobre el 3, el 6, gana terreno abierto el 11, va decididamente en busca de la vanguardia, cerca viene corriendo el 9, más abierta el 10, el 5, el 7, el 2 y el 8. Van en busca, ya verá señal, indicatoria de los 700, intensa lucha en la garantía, el 3, el 6, se suma abierta el 11, cerca por dentro el 1, más abierta el 9, desde el fondo viene corriendo el 10, el 5, el 8 y el 7, en mitad de codo varias competidoras en lucha por la primera ubicación, 3, 6, 11, más abierta el 9 por el centro de la pista, el 10, ya estará en el tiro, derecho final. Ahí lucha en la garantía, cabeza a cabeza, abierta el 9 por dentro el 11, más abierta el 10, desde el fondo vienen atropezando el 7 con el 8, descuentan los últimos 200 metros para el disco, pasa a comandar la carrera el 9, estira ventaja sobre el 10, descuenta terreno por el centro de la pista, el 7 por dentro el 5, más abierta el 8, último 100 metros para el disco, ahora domina el 10, estira ventaja sobre el 7, atropeza abierta el 2, pocos metros para el disco, cabeza a cabeza el 10, pequeña ventaja sobre el 7, pocos metros, 6 por el 10, comenta acá sobre el 7 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.